Hola familia, yo soy Milena de Oralnet Clínica Dental. Recuerden que para conectarse con su sonrisa tienen que suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros super videos sobre salud oral y odontología alternativa. Y empecemos con un nuevo video. Bueno, hoy les quiero traer un tema o un invitado, pues, que me han preguntado que uno se pone a mirar en internet y encuentra, y en YouTube, y encuentra videos de muchos youtubers, odontólogos y no odontólogos, sobre el carbón activado. ¿Sí lo han escuchado? Resulta que está, no sé en qué momento se puso de moda para odontología, pero el carbón, si yo me acuerdo bien, yo me acuerdo que mi mamá alguna vez tuvo en la nevera de la casa un pedazo de carbón y decían que eso recogía los malos olores y recogía toxinas de la nevera. Entonces, me puse a remembrar y me puse a leer y me puse a investigar y encontré que el carbón activado se utiliza para muchos, para muchos usos, incluso en medicina. En medicina también se utiliza para desintoxicar, para eliminar algunos metales pesados del organismo, se utiliza para, incluso en los filtros, en algunos filtros de esos que ustedes ven que venden para purificar el agua, tienen carbón activado. ¿Qué es el carbón activado? El carbón activado es un carbón que resulta de la carbonización y activación de algunos materiales de origen orgánico, generalmente son de origen vegetal. Entonces, este carbón lo que hace es, como ya les dije, limpiar. Entonces, viene la parte de Doctora, es que yo me he encontrado en internet una cosa que se llama carbón activado y que dicen que blanquea los dientes. ¿Será esto cierto? Yo he venido escuchando esto hace bastante tiempo y la verdad, yo sí decía, no, eso tiene que ser abrasivo, eso tiene que generar algún daño, porque nosotros, a veces en el desconocimiento de las cosas, pues suponemos o lo que escuchamos lo repetimos, no nos digamos mentiras, todos hemos pasado por eso. Entonces, me puse en la tarea de buscar un carbón activado, yo tengo este, lo pedimos y nos los trajeron acá a la clínica a domicilio, y me puse a revisarlo. Si vemos, es un polvito. Un polvo. Ese es el carbón activado. La otra pregunta que surge es, bueno, Doctora, blanquea los dientes, y Doctora, ¿eso será que me daña los dientes o que me los raya o que me va a dañar el esmalte, me va a debilitar el esmalte? Entonces, si nos podemos a mirar, yo en otro video les hablé sobre la abrasión, les expliqué qué era la abrasión, y les hablé de una listica que existe o una clasificación que existe a partir de la Asociación Dental Americana, que es, digamos, como uno de los mayores dientes a nivel mundial en odontología, donde hablan de la abrasividad de las cremas dentales y de algunos materiales, entre eso es el agua, el bicarbonato de sodio. Y hablamos de que la... esa abrasividad del bicarbonato de sodio está más o menos en 7, o sea, prácticamente nada. Si nosotros miramos los otros componentes abrasivos que tienen las cremas dentales, como por ejemplo el sílice, ¿Ustedes de dónde creen que viene el sílice? El sílice viene de piedra molida o de arena molida, eso es el sílice. Entonces, y eso se utiliza para limpiar los dientes. Entonces, si yo me pongo a mirar y miro la textura que tiene el carbón activado, esto es un polvito que es suave, completamente suave. Bueno, realmente no existen estudios que comprueben que esto es abrasivo, pero tampoco existen estudios que comprueben que no lo es. O sea, realmente no existe un estudio como tal. De hecho, todavía no se ha implementado, porque se ha intentado, pero no se ha implementado que el carbón activado sea parte de una crema de dientes. Pues, estará en proceso o no sé. Bueno, en fin, yo quería probar esto y mirar. Y resulta que también me pongo a leer y yo encuentro que, ¿Cómo actúa el carbón activado? Así como actúa en esa nevera que yo les dije que en mi casa había el carbón y que lo que hace es absorber. Entonces, esto actúa como una esponja. Esto lo que hace es que al colocarlo, lo que va a hacer es absorber, absorber esas manchas. Entonces, esto lo que va a hacer es que va a limpiar. Pero, ¿aclara? ¿Blanquea los dientes? No, esto no lo va a hacer. Pero, ¿qué pasa? Cuando a ti te dicen o cuando tú le... Cuando tú utilizas el carbón y lo usas en tus dientes, pues va a generar una limpieza profunda a nivel de ese esmalte dental. Va a limpiar el esmalte de todas las manchas que hemos tenido. Obviamente, al limpiar el esmalte, pues vamos a verlo mucho más blanco. Vamos a ver el diente casi del color natural del que tenemos nosotros nuestros dientes. Recuerden que nosotros con todos los alimentos que ingerimos, vamos manchando nuestros dientes. Que si nos tomamos la gaseosa, que si nos tomamos el tinto, que si nos tomamos el vino, que si consumimos alimentos con muchos colorantes, eso va a ir manchando nuestros dientes. Entonces, si ustedes se fijan en algunos posts que hemos colocado en nuestras redes sociales, con solamente hacer una limpieza dental, el diente cambia. Esto es como hacer una limpieza todos los días. No le va a generar mayor abrasividad porque no está comprobado que la genere, pero sí nos va a ayudar a que se vea de otro tono nuestros dientes al que lo veíamos ayer antes de colocar ese carbón. ¿Listo? Pero definitivamente esto no le va a blanquear los dientes. Recuerden que cuando les he hablado en otros videos de aclaramiento dental o blanqueamiento dental, ¿Cómo actúa el blanqueamiento? ¿O cómo actúa el aclaramiento? ¿O dónde actúa? Actúa en la segunda capa del diente que es la dentina, que es la que de verdad le da el color al diente. Porque ese material con el que se hace el aclaramiento tiene la capacidad de penetrar a través del esmalte para hacer un proceso de oxidación y generar que la dentina se vea de otro color a través de ese esmalte. Esto no penetra a través del esmalte. Esto va a estar solamente colocado y va a limpiar profundamente, pero solamente va a limpiar los dientes. Entonces hace el efecto óptico de que, uy, mis dientes están más blancos. ¿Listo? Entonces, yo quería de todas maneras también hacer la prueba con mis dientes, cómo se ve o si resulta. Bueno, ¿cómo se utiliza este carbón activado? Sencillamente vamos a hacer es como una pastica con este polvito. Entonces vamos a coger un poquito, puede ser media cucharita y le vamos a aplicar unas goticas de agua. Vamos a hacer como una pastica. No se asusten si me van a ver, que me voy a ver bien chistosa con los dientes, con este de ahora que... Y lo que vamos a hacer es que con el cepillo vamos a aplicarnos en los dientes sin sesguillar. Solamente aplicarlo. Se siente raro. Pero no sabe feo. Ah, porque es que este dice que sabe a menta. Porque como ya todo lo ponen con sabores. Y lo vamos a dejar un ratito ahí. Y luego, lo único que sí tenemos que enjuagarlo bien porque qué linda mi sonrisa. Ya vieron mi hermosa sonrisa negra. En conclusión, pues digamos que sí se puede utilizar, o sea, él sí funciona. El carbón activado sí limpia los dientes, sí los desmancha, pero no los aclara. O sea, no reemplaza un aclaramiento dental. Pero sí lo podemos, digamos que lo podemos usar como un remedio natural para mantener nuestros dientes limpios, para mantenerlos un poquito más brillantes y para evitar que esas manchas con las que las comidas nos generan digamos que como que se fijen más a nuestro esmalte dental. Pero recuerden que nunca va a reemplazar un aclaramiento dental. Si ya queremos mejorar el tono de nuestros dientes, sí ya definitivamente toca acudir a tu odontólogo para que te hagan un aclaramiento dental. Entonces, sí lo podemos usar. No le veo ningún inconveniente usarlo. Ahí es que la recomendación es, como de todas maneras no tenemos ningún estudio que nos revele el nivel de abrasividad que tiene, aunque evidentemente no creo que sea abrasivo, sí es no cepillarnos los dientes de la manera o en la técnica que nosotros usamos, sino solamente colocarlo. Recuerden que el carbón activado funciona como una esponja, una esponja que va a absorber. Y tú una esponja que va a absorber no la tienes necesidad de frotarla para que te absorba lo que tú necesitas quitar. ¿Listo? Si tienen preguntas, si ya han usado el carbón y han encontrado que les funciona o que ven mejoría o han notado algo diferente, coméntenos o déjenos el comentario en la caja de comentarios y vamos leyendo y vamos resolviendo todas sus dudas. Espero que les haya gustado. Vamos a tratar de seguir haciendo videos así como más interactivos y recuerden que en Horas de Cris y Cantal van a encontrar la conexión con su sonrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!